159 Viene jugando la pelota Torque Largo envío sobre el sector izquierdo Atención porque salió el arquero Viene al centro Gol Guzmán Gol 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 de Torque Gol de Torque señores Guzmán Guzmán apareció contra la raya Para tocar la pelota Para mandarle al fondo del arco Y que Torque Que jugaba mejor aquí en Maldonado En 31 minutos de partido Se ponga en ventaja Mala salida Error del guardameta Guillermo Reyes Y lo aprovecha el ciudadano Que en 31 minutos gana por 1 a 0 Fútbol multimedia La otra manera de vivir el fútbol Y nota la profundización de Torque Que esta vez hacia la izquierda De un sector bastante sensible De Deportivo Maldonado Llega al centro de José Álvarez Para encontrar la cabeza de Guzmán Y poner la primera emoción en el partido Ahora también hay que decir Que hizo Guillermo Reyes Salió a cazar mariposas Como se suele decir Quiso ir a chicar A presionar Y termina quedando En la pasada nomás Realmente Se regala a él Arquero Deportivo Maldonado Poco le importó Obviamente al equipo ciudadano Que ya puso el 1 a 0 en el partido El volumen 1 En la enciclopedia De cómo no se debe defender Porque realmente Hizo todo mal El equipo de Deportivo Maldonado Para que Torque Concretara lo que fue el primer tanto Salió a Porubas Al puesto El señor Reyes Volvió a trotecito Como que no le importara la cosa Y ahí aprovechó Torque Y decretó lo que fue el primer tanto La defensa mirando Atónito también Al golero revolcado Por un sector Y por eso Torque Entró prácticamente caminando E hizo el primer tanto Todo lo que tenía que hacer mal En esa jugada Deportivo Maldonado Lo hizo Primer gol De Lautaro Guzmán En el torneo de apertura Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Bueno Estamos jugando 67 minutos y medio La chance Para Deportivo Maldonado De empatar el partido Está para pegarle a Guiar Le va a pegar El número 7 En el arco Gurusiaga Jugadores que fueron compañeros En Peñarol Se prepara Para darle El canario a Guiar Atención Porque quiere El empate deportivo 68 minutos casi Va a dar la orden Al árbitro Le va a pegar A Guiar Reitero Duelo de excompañeros Frente a frente Gurusiaga Y a Guiar Va a llegar El canario Le va a pegar A Guiar Va a dar la orden Ferreira Que allí advierte Al arquero Gurusiaga Que no se adelante Atención Porque se prepara Para darle El canario Momento de expectativa Va por el empate Deportivo Deportivo Va a dar la orden Ferreira Allí viene a Guiar Lo empate Lo empate Deportivo Lo empate Deportivo Que quiere ser Puntero Uno para Deportivo Maldonado Uno para Torque Fútbol Multimedia La otra manera De vivir el fútbol Y cambia a penar Por el gol Luis Aguiar Muy bien empateado Si realmente La precisión Del remate No fue muy fuerte Pero esquinado Injustito Inatajable Gurusiaga Le adivinó el lado Se tiró con todo Estiró todo su cuerpo Pero igualmente No llegó Si le ponían el palo Más cerca Igualmente no iba a llegar Porque estuvo muy bien Esquinado Realmente fenomenal El remate Del jugador Deportivo Primer gol De Luis Aguiar Con la camiseta Deportivo Maldonado La pelota Que la va sacando Desde el fondo El arquero Bien a largo Envío para Borges Pelea por el balón Borges Le quedó a Cantera Allí busca el número 10 El remate Golazo Gol 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 Golazo De Deportivo Maldonado Cantera Cantera El número 10 Señores Terrible Zapatazo De afuera Del área Para que lo devuelta Deportivo Maldonado Para que gane el partido Aquí en el campus Y para que a esta hora De la noche El equipo Fernandino Sea el líder Del campeonato Golazo de Cantera 2 a 1 2 a 1 Gana el des Porque quiere ser puntero Fútbol Multimedia La otra manera De vivir el fútbol Realmente un golazo Que acaba de convertir Massimiliano Cantera En la noche De Maldonado No lo puedo explicar La gran pegada Que sacó Con su pierna Surda Impresionante Inatajable Para Gol Aunque ponga Cinco arqueros Realmente impresionante También muy bueno El aguante De la pelota Que hizo eso Borges Con dos jugadores Arriba de él Aguanta para que Venga el compañero Se la tira Y bueno Cantera Hizo lo que quiso Con ese zurdazo Realmente Un golazo Estos partidos También hay que decirlo Sin miedo a anticiparme Pero estos partidos Se los gana Un equipo Que está para ser campeón De atrás Y con uno menos Es realmente Una gran hazaña Del equipo de Paladino Es el tercer gol De Massimiliano Cantera En lo que va Del torneo de apertura Van a quedar Cuatro minutos Y medio De juego Va a sacar La pelota Desde el fondo El conjunto De Deportivo Maldonado Que está ganando El partido Está ganando aquí Frente al conjunto De Torque Y está quedando Como puntero Del campeonato Con este resultado Se viene sacando Largo Envío Desde el fondo Envío Que va por derecha Golpe de cabeza Recupera la pelota El equipo de Torque Jugaron por izquierda Tiran largo Envío Para que la tenga cejas Se manda al avance Torque Que quiere el empate La pelota Bien al medio Para Allende Allende descarga Va por derecha La tiene ahora El conjunto de Torque El disparo afuera El disparo afuera Violento Remate Que se pierde Desviado Ahí saque de meta Saque de arco Para Deportivo Maldonado Saucar Saucen Todos los repuestos Para tu auto Lo tenés acá Y si no los tenemos Te lo traemos en el día Avenida Articas Casi Constitución En Sauce Saucar Sauce 2294 2929 92 minutos y medio Demorada ahora La reanudación del partido No había pelotas Ahora sí La va a sacar Desde el fondo El conjunto De Deportivo Maldonado Va a sacar La pelota El guardameta Guillermo Reyes Van a quedar Tres minutos De los seis Que dio El árbitro Del partido Aquí en el campo Municipal De Maldonado Se prepara Para darle La pelota Reyes Tira largo En vío Viene rumbo A la mitad De la cancha Buscaban el golpe De cabeza La pelota Que va por derecha Para Borges Pelea Pelea por la pelota Borges Y la saca La saca Desde el fondo El conjunto De Torque Largo En vío A la mitad Del terreno De juego Allí luchan Por el balón Hay falta Hay falta Tiro Líder Que favorece A Torque Ese jugador Es rapidísimo Como los trabajos De PIR Construcciones En Hisopanel La mejor calidad Y el mejor precio Garantizando tiempos Récord de construcción Pedí tu presupuesto Por WhatsApp El 097 3196 38 PIR Construcciones En Hisopanel El proyecto Que soñás Hecho realidad Tiro libre Que hace Allende Saca la pelota En el fondo Deportivo Maldonado Buscan por derecha Allí la tiene El conjunto De Torque Va a llegar El centro Al área La sacan La sacan Hay córner Despeja PIR Hay córner Tiro de esquina Para Torque Vamos con una informa Por cubo amarilla Informa PIR Construcciones En Hisopanel La mejor relación Precio Calidad Amarilla Para el número 23 Deportivo Maldonado Facundo PIR Quedan dos minutos Hay córner Le va a pegar A la pelota Cejas Atención Porque va por arriba Torque En búsqueda del empate Viene el centro De Cejas Al área Y se la llevan puesta Se la llevan puesta Dan córner Dan córner Sin embargo Si no me equivoco No Dieron arco Dieron arco Para sacar las pelotas Desde el fondo Deportivo 94 minutos y medio Queda un minuto y medio De juego Gana Deportivo Maldonado Y por ahora Es puntero del campeonato Visita la tienda online De Movistar Uruguay Oferta gigantes De otoño Planes destacados Celulares libres Y mucho más Descarga la app Mi Movistar Hacemos todo Pensando en vos Se prepara Para sacar La pelota El arquero Va a reponer El guardameta Guillermo Reyes 95 minutos Casi Se va a terminar El juego Aquí en Maldonado Queda un minuto Va a sacar La pelota Desde el fondo El guardameta Le va a pegar Guillermo Reyes Largo envío Que va a mitad de cancha Buscaba la pelota Allí Cantera La peinaron para Borges Lucha por el balón Pero la roba La roba en el fondo Torgue Que va a ir por la última Así la tiene Gurusiaga Tira largo Pelotazo El arquero Viene a zona de ataque Y busca en el cabezazo Pero la roba La roba en el fondo Deportivo La vuelven a poner larga Para que corra Borges Sale Gurusiaga Se queda con la pelota El arquero 95 minutos Con 20 Tira largo En vivo Gurusiaga Gana Gana con un golpe De cabeza Deportivo Maldonado Va a ir a buscar La pelota En la mitad De la cancha Cantera Va a recuperar Ahora Torque Atención Porque la tiene Orihuela Y va por la última El conjunto ciudadano Viene el envío De Orihuela Al área Y no llega nadie No llega nadie Se va afuera Se va afuera Va a sacar Deportivo Va a ser victoria Del conjunto Fernandino Automotora del G Todo en autos nuevos Y usados Automotora del G Con la dirección De Fabián García 099 367 814 Va a pitar El árbitro Señores Va a sacar La pelota El futbolista De Deportivo Maldonado Reyes Va a ganar El conjunto Fernandino Festeja Sujenta en las tribunas Se prepara Para darle El arquero Le pega Reyes Señores Final Final del partido Ha ganado Ha ganado Deportivo Maldonado Dos Dos para Deportivo Maldonado Uno para Torque Queda como puntero Del campeonato El equipo Fernandino Con goles De Aguiar Y Cantera El conjunto De Torque Cayó derrotado Aquí frente a Deportivo Maldonado Que es el nuevo puntero Que tiene el campeonato De Aguiar De Aguiar De Aguiar